Hola a todos, bienvenidos para revisar nuevos carros Tycass de Cars, para tener unas carreras a toda velocidad. Quédense a este video súper entretenido, con mucha acción y veamos cuál es el más rápido y el campeón. Y al final del video te presentaré una aventura buscando nuevos carros Tycass. Comencemos. Aficionados a las carreras y coleccionistas de carros de metal, bienvenidos a un nuevo evento con nuevos carros de Disney Pixar Cars. Aquí tenemos un nuevo pack con 3 carros de metal, para tener unas grandes batallas de carreras en la pista de Hot Wheels. Downhill Racing Go, donde 4 corredores bajarán a toda velocidad y algunos saldrán expulsados y eliminados. Y el corredor que llegue hasta el final y quede en el trofeo estará avanzando a la gran carrera final. Veamos unas grandes carreras en este gran circuito. Pasemos a revisar a los nuevos participantes, aquí los encontramos dentro de esta caja y nos dice que son carros de la serie Aventuras en el Camino. Este paquete es exclusivo a la tienda, al sitio Amazon. Aquí tenemos a los primeros modelos. Chequemos. Te presento a la nueva camioneta Mate para el 2023, que tiene la suspensión elevada en la parte de adelante, con sus colores clásicos y una nueva expresión. ¿Ustedes saben cuál fue la primera aventura de Mate? Si lo saben, dejamos saber. Veamos al segundo modelo, que también es el nuevo Rayo McQueen para el 2023. Con sus colores clásicos, rojo y amarillo. Y si te gustaría compararlo con la primera versión, aquí te dejo una tarjeta para que lo cheques. Veamos a la nueva y la exclusivo. Te presento, Eevee o Ivy. La Monster Truck, con un hermoso color azul turquesa. A los lados encontramos unas flamas. Me encantan los detalles dorados en los rines, chasis y también en el body, porque las dan a lucir más elegante. ¿Ustedes saben por qué se une a la aventura? Si lo saben, déjame saber. Este paquete también ha traído una tarjeta, donde nos muestra lo que contiene y los nombres de los corredores en diferentes idiomas. Aquí tenemos a los tres modos aicas que hemos revisado hoy. El primero fue el nuevo Mate, seguido de su amigo el nuevo Rayo McQueen y la nueva y exclusiva Ivy. Déjame saber, ¿cuál te ha gustado más? ¿Cuál ha sido tu favorito? ¡Arranca motores por el campeonato! Y en la primera batalla tenemos Royce Wraesley, seguido del corredor extremo, Dino Draftski. ¡Taco ha llegado! Y el nuevo Mate. Corredores arrancan el gran blaseo, algunos choques, unos salen expulsados. ¿Y qué ha pasado? Repetición instantánea, empezaron a la misma vez. 121, toma la delantera, choca contra la pared, continúa. Después la trampa está expulsada, Royce sale volando, también taco, pero Dino Draftski no llega hasta el final. ¡Qué mala fortuna! Necesitamos repetir esta carrera para tener un ganador que continúe avanzando. Una vez más arrancan una gran velocidad en esta pista de bajada. ¿Y qué ha pasado? Repetición instantánea, aquí tenemos Dino Draftski, toma la delantera. Royce, el carro rojo está quedando, taco con algunos problemas. ¡Wow! Una gran expulsión, ¡wow! ¡Qué gran maniobra de Mate! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! Aquí miramos la acción desde otro ángulo. ¡Mate con una gran maroma! Llega al trofeo y se queda. Mientras Dino Draftski no se puede mantener en el área ganadora y queda afuera. ¡Wow! ¡Una gran sorpresa! Mati estará avanzando a la siguiente fase. ¡Felicidades! Segunda alimentaria entre Fishtail, seguido del nuevo Rayo McQueen, Nuriyuki y la corredora extrema, Cruz Ramirez. Corredores arrancan en el gran blus de Arrayo, toma la delantera, ¡wow! ¡Qué ha pasado! Repetición instantánea, Nuriyuki se ha volteado. Rayo McQueen adelante, activa la trampa, mandando a volar a la corredora, Mudraiser, Cruz Ramirez y también a Fishtail. Pero nadie logra llegar a la zona ganadora. Necesitamos repetir esta carrera para tener un ganador que continúe avanzando. Corredores salen en esta pista escambroso, ¡wow! ¡Uno ha llegado! Repetición instantánea, arrancaron a la misma vez. Nuriyuki se está quedando, pero continúa avanzando. La punta la lleva el nuevo Rayo McQueen, ¡wow! Nuriyuki sale volando, Fishtail con algunos problemas. Repetición final con tres punteros y Cruz Ramirez choca contra la pared, se ha quedado. Fishtail se ha volteado y el Rayo McQueen llega con un neumático a la zona ganadora. Por aquí ha quedado Nuriyuki después de ser eliminado. Buena carrera de la corredora extrema Cruz Ramirez. Fishtail estuvo cerca, pero al final el que quedó en la zona ganadora ha sido. El Rayo McQueen viajero, ¡felicidades! Veamos en acción, ahora a Rebel Cause, seguido de Chester Weapon Falter, Push Hover y el corredor extremo, Steve Leak LaPage. La carrera empieza en la pista, Downhill Racing, ¡go! ¡Pero qué ha pasado! Repetición de Dania, empezando a la misma vez. Y Steve Leak LaPage toma la punta porque es un corredor, World Racing y tiene suspensión. ¡Toma la delantera! ¡Rayo! ¡Wow! ¡Qué gran ataque! Veamos en acción a dos más, donde Rayo McQueen sale expulsado. También Rayo McQueen y alcanza al puntero y lo manda afuera de la zona ganadora. ¡Wow! ¡Qué gran sorpresa! Por aquí ha terminado Rayo McQueen. Buen intento. El corredor de Thunder Hollow estuvo cerca. Se ha quedado en el camino. Steve Leak LaPage era muy rápido, casi ganaba. Pero Rayo McQueen se sacó un truco o tal vez un atajo y queda en la zona ganadora para avanzar a la siguiente fase. ¡Felicidades! Última carrera de clasificación con Gersten Marshall, seguido del corredor de lodo Rayo McQueen, la nueva Ivy y el carro bocho. Shifty Sidewinder. Corredores arrancan una gran velocidad hasta la gran batalla. ¡Wow! Uno ha llegado hasta el final. Veamos en acción una vez más, donde Marshall y el bocho se están quitando. La pista se hace estrecha. ¡Se atora! Pero los corredores continúan avanzando. Rayo y Ivy. ¡La trampa es activada! ¡Wow! Y la caminata del espectáculo llega hasta la zona ganadora. Veamos en acción una vez más. Aquí tenemos la gran batalla entre Rayo McQueen y Ivy, pero Ivy es una Monster Truck, tiene unas llantas grandes y puede conducir mejor en este circuito. ¡Una gran carrera! ¿Para qué ha terminado? Shifty a medio camino. Gersten Marshall fue expulsado. El Rayo McQueen, Mark Risen, estuvo cerca. Pero al final, la ganadora ha sido Ivy, que clasifica a la gran carrera final. ¡Felicidades! Aquí tenemos a los cuatro finalistas que están enfrentando por el campeonato. Veamos la última batalla entre los nuevos, Mate y Rayo McQueen viajeros, seguido de Fango apestoso, la Monster Truck, Ivy. Los mejores arrancan en una gran velocidad, Ivy. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Aquí los miramos, donde Ivy toma la delantera, también Mate. Después Rayo McQueen lo alcanza, lo rebasa. Mientras la Monster Truck sigue adelante, pide el control, Rayo sale expulsado. Ivy queda con un neumático fuera. Necesitamos repetir esta carrera para tener un gran campeón. Una vez más a toda velocidad, la Monster Truck toma la delantera. ¡Wow! Veamos la acción una vez más. Arrancamos la misma vez. Y Ivy y Rayo McQueen viajeros, toma la delantera. Fango apestoso. Y Mate se están quedando. Después son expulsados. Mientras Ivy llega a la zona ganadora. Aquí los miramos una vez más. Como todos los corredores tienen problemas, después son expulsados. Mientras la Monster Truck continúa avanzando a una gran velocidad hasta llegar al trofeo. Por aquí ha quedado Mate viajero. Fango apestoso fue expulsado. También Rayo McQueen viajero. Y la corredora que queda en la zona ganadora para convertirse en la gran campeona es... La Monster Truck. Ivy, felicidades. Segundo lugar, Rayo McQueen viajero. Tercer lugar, Mate y Chester Wimpy Falter. Y felicidad a todos los participantes por un gran espectáculo de carreras. Vamos a Aventuras buscando nuevos carros Dicast. Por aquí encontramos modelos de la nueva serie Cars Aventuras en el Camino. Pero ya los hemos revisado y participado en las carreras. Por aquí miramos unos matchbacks. Y aquí tenemos estos hermosos Team Transportes. ¡Wow! ¡Me encanta! Aquí encontramos unos nuevos Mini Racers. Incluyendo un nuevo modelo para el 2023. Que muy pronto lo tendremos en acción en las carreras. Más Mini Racers de Radiodor Spring. Un paquete más de los carros de Karate Mate. Aquí tenemos cajas de la serie 1 y 4 del año pasado. ¡Continuamos las aventuras! Aquí encontramos una gran variedad de Hot Wheels. De los personajes, también Premions. Por aquí encontramos carros básicos de Hot Wheels. Que están hermosos. ¡Me encantaría encontrar un Super Trash O'Hall! Continuamos con carros. Los Monster Truck. Que también tienen una gran variedad de personajes. Déjame saber si te gustaría ver una carrera con Monster Trucks o Hot Wheels. Por aquí nos encontramos carros matchbacks. Y me encanta esta marca naranja porque hace carros muy reales. Aquí encontramos aviones también de matchbacks. Ahí tenemos un carro de Cars. De los que cambian de color. La razón por la cual me gusta venir a esta tienda es porque aquí encuentro nuevos Mini Racers. Incluyendo estos nuevos modelos de los huevos de dinosaurios. Aquí tenemos todo lo que incluye a esta colección. Y solamente me faltan dos para presentártelos y competir en las carreras. Y por este lado nos encontramos nuevos Mini Racers para el 2023. ¡Wow! Checa esos nuevos modelos. ¡Me encanta el Sheriff Rayo McQueen! Muy pronto lo tendremos en acción. Y déjame saber qué tipo de carros a ti te gusta coleccionar. Gracias a todos por haber mirado este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó por favor hazle un clic en me gusta. Pulgar para arriba porque nos ayuda a seguir creando videos. Y para no perderte ninguno de los torneos suscríbete. Y no se te olvide dejarme saber cuál ha sido tu corredor favorito. Aquí les dejo unos videos muy entretenidos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!